Música Antes que nada decir que nosotros conocemos el tema de la problemática y lo conocemos de la misma voce de los hacedores y de todos los actores y artistas del carnaval. Nosotros el año pasado, en el mes de septiembre, iniciamos un proceso para la construcción del Plan Especial de Salvaguarda, que no es más que un acuerdo social de todas las partes interesadas y que hacen parte del carnaval de Barranquilla para definir unas fortalezas, pero también unas debilidades que tiene nuestra fiesta popular más importante, con miras a salvaguardarla para el futuro. Es así como más de 400 organizaciones, hacedores, artistas, disfraces, que hacen parte de este proceso del carnaval, estuvimos reunidos de septiembre a noviembre y estructuramos un gran acuerdo social que es el Plan Especial de Salvaguarda. Y ahí claramente se define una problemática y unas líneas de acción que tienden a corregir esta problemática. Ahí está identificado el tema de la comercialización excesiva, de la comercialización no respetuosa con la salvaguarda, porque también hay que ser claro, la comercialización por sí sola no es que sea mala, lo que es, es que tiene que estar acompañado de una regulación para que sea una comercialización respetuosa con las manifestaciones culturales de nuestra fiesta popular más importante. Este plan ha sido presentado al Ministerio de Cultura en el mes de diciembre, estamos esperando que sea aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio, algo que debe ocurrir en el mes de marzo, y una vez esto ocurra vamos a iniciar un proceso de operacionalización de todas aquellas acciones que hacen parte del plan. Así como nos reunimos el año pasado con todos los hacedores, con todas las personas que quisieron acompañarnos en este proceso, asimismo en este año es el momento para operacionalizar esas acciones y para empezar a tomar los correctivos dentro del carnaval como un gran todo. Es decir, iniciar acciones que tiendan hacia la desespectacularización y a la protección del carnaval como nuestra fiesta popular más importante. Que todas estas, todas nuestras danzas, todas las danzas tradicionales que hacen parte de nuestra fiesta popular, de la música, porque ahí también salieron grandes retos a nivel del tema musical, de nuestra música folclórica y tradicional en el carnaval, podamos convertirlos en una realidad y empecemos a estructurar los cambios a los que haya lugar. La Alcaldía de Barranquilla está comprometida con este proceso y precisamente no es algo que iniciamos en el día de hoy, es algo que venimos haciendo desde el año pasado y que gracias a ese trabajo y a esa gran labor que hicieron y a ese acompañamiento permanente de todos los hacedores del carnaval, de las organizaciones que operan el carnaval, pudimos ponernos de acuerdo en un plan de acción. Y este año es el año de la implementación. Es decir, todos esos problemas que sabemos que están ocurriendo, que nos los han dicho los mismos hacedores, la gente que vive la fiesta, que hace la fiesta, podamos transformar, hacer las transformaciones a las que haya lugar, tomar los correctivos a lo que haya lugar y elaborar un plan de trabajo para que en el corto y mediano plazo podamos fortalecer la fiesta popular. Nosotros esperamos que en el mes de marzo sea aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio, hemos venido trabajando de cerca con el Ministerio de Cultura, con su unidad de patrimonio inmaterial y esperamos que ese documento sea aprobado en el mes de marzo e inmediatamente iniciar de la mano de todos los hacedores un proceso de talleres y de reuniones para ponernos de acuerdo en la operacionalización del plan. Y empezar, no solamente en el seno de Carnaval S.A., sino además en todas las entidades que tengan que ver con Carnaval, un proceso para tomar los correctivos necesarios. Bueno, por ejemplo, la visibilización, que es algo de lo que estamos viendo ahora, la visibilización de las danzas tradicionales, cómo muchas veces ellos sienten, y con justa razón, que no están siendo visibilizados, que no se les da la importancia que deben tener en los principales desfiles de Carnaval. Eso es algo que quedó claramente estipulado dentro del plan. Ellos manifiestan ahí que se sienten, en muchos casos, relegados por otras manifestaciones artísticas. Que si bien el Carnaval de Barranquilla está en constante enriquecimiento por factores externos, también es claro que la prioridad y digamos que la esencia de nuestro Carnaval son las danzas tradicionales. También el caso de los músicos, por ejemplo, ellos también manifestaban que se sienten relegados ante temas como ritmos urbanos, como el tema de la champeta. Entonces, ellos establecieron unos objetivos y unas acciones para que esto se contrarresta. Ahora que hay que entrar en la operacionalización, es decir, cómo vamos a... Ya sabemos cuál es el problema que tenemos, cómo vamos a conseguirle una solución. Bueno, yo creo que esto es un tema que va mucho más allá del tema de los recursos económicos. Carnaval S.A., pues obedece a un modelo de autogestión y autofinanciación, que ha sido exitoso en el pasado, pero que debe corregir temas como todo esto que se encontró en la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia. Es decir, la comercialización es importante, pero debe hacerse de una manera responsable, debe hacerse de una manera responsable con el tema de la salvaguardia. Y más allá del tema económico, está darle la importancia que deben tener nuestras manifestaciones tradicionales y del carnaval popular. Bueno, nosotros tenemos la bolsa de estímulo de carnaval y yo creo que es muy importante resaltar que si bien hubo descontento en unos desfiles puntuales de carnaval, hay una gran oferta de carnaval en la ciudad, no solamente en los cuatro días de carnaval, sino en el mes anterior, eventos de una gran importancia como la noche de tambor, la carnavalada, el carnaval del suroccidente, los eventos organizados por la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico, como la gran batalla de flores de la 44 y la gran parada Carlos Franco. También tenemos los eventos organizados por la Corporación Autónoma del Carnaval Gay, eventos que fueron gratuitos, abiertos a toda la población, que son una muestra del carnaval popular y que son estimulados a través de este portafolio de estímulo, que lo que busca precisamente es que continúe el carnaval popular, que cada día sean mayores y mejores los escenarios que haya abiertos para la ciudad. Recordemos que la ciudad está en permanente crecimiento, cada día son más personas las que nos visitan y en la medida en que haya más eventos, más ofertas, vamos a tener un carnaval más rico. Hay que destacar todos estos desfiles, cómo la gente sin necesidad de vallas veía desde el bordillo respetuosamente a todos los artistas del carnaval, veía a los hacedores mostrar esa riqueza patrimonial que tiene el carnaval de Barranquilla y yo creo que eso hay que resaltarlo, porque si bien hay situaciones negativas que por supuesto lamentamos, que conocemos y como te dije estamos trabajando para corregir, también hay una oferta maravillosa. La noche de tambó, por ejemplo, con una gran rueda de cumbia en donde asisten miles de personas y bailan cumbia, cada día toman más fuerzas el mismo carnaval de las artes que este año estuvo buenísimo, cada día se convierte en un espacio maravilloso para la expresión de los temas artísticos y temas de carnaval, de tal manera que yo creo que hay que destacar también mucho lo positivo que tenemos en materia de carnaval.